Esta plataforma es súper necesaria, te lo juro, porque es que se busca cine español más de autor también, y es que no hay. Entras en Flexolet y sí que hay. Estaba en un momento un poco crítico, vital, y mi madre me hizo un acompañamiento súper bonito, creamos un vínculo muy fuerte, pero ella se repetía en todo momento de que he hecho yo mal para que tú estés así, y yo le decía en todo momento, mamá, es que no es responsabilidad tuya esto, que estoy así por X circunstancias, pero no es responsabilidad tuya. Entonces empezamos a reflexionar sobre la maternidad y sobre este peso que sienten las madres y que viene por una presión social y cultural. Y bueno, el objetivo de AMA es defender que no hay un tipo de maternidad. Hablas con muchas personas, no pudimos tener el testimonio real de una persona que hubiese pasado con la misma situación, pero sí personas que trabajan con esas personas, o nos encontramos por el camino a un niño que había sido abandonado, tenemos la otra cara, ¿no? La otra cara de... Bueno, entonces un poco yo parto más un poco de ahí. Que tiene éxito, pues vamos, bienvenido, abrazado será. Pero nosotras ya hemos dado la película que queríamos, ¿no? Exacto, sí que personalmente lo que a mí me llena más es que ayer, por ejemplo, vino una chica y me dijo, gracias por esta historia porque me he sentido identificada. Para mí ya esto, no sé, que sirva para que mujeres madres se sientan conectadas con la historia.